Hay presencia del Señor en la casa en esta tarde, aleluya, 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 si usted no cree, diga gloria a Dios, si usted no cree, si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, diga un aleluya, aleluya, porque es imposible quedarse tranquilo en esta tarde. El Espíritu Santo ya comenzó a hacer su trabajo, aleluya, aleluya, oh te alabamos Rey, aleluya, te bendecimos Jehová, glorificamos tu nombre Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Señor, me dispongo Padre a predicar tu palabra. I'm willing to preach your word, aleluya, Señor, úsame, use me Lord, Padre, sé como el pueblo, Father be with the people, Padre que tu palabra Señor, that it's your word, haga el efecto Señor, that has the effect, para el cual tu la envía en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, amén, gloria a Dios. Para los que no me conocen, para los que no me conocen, mi nombre es Germania Adames, mi nombre es Germania Adames, miembro de la iglesia, Jehová Shalom, denle un aplauso a Cristo por él, en su misericordia, en su misericordia, esta es mi casa, gloria a Dios. Y hoy, estoy súper más que contenta, porque hoy mi hijo, mi hija, mi cherno, today, her son, her daughter, and her, her daughter, her in-law, están aquí conmigo, are here with her, levanten la mano, raise your hands. My sister is here, también, oh, her sister's here, too. Isabel, acaba de llegar, gloria a Dios, entonces hoy me siento más que privilegiada. So today, I feel more than privileged. Y vamos a hablar de primicia. And we're going to talk about first group. Pueden sentarse. You may be seated. Pero entre sentarse y sentarse. But between seating and sitting now. Alabe a Dios. Praise the Lord. Aleluya. Vamos a hablar de primicia en esta tarde. You want to talk about first groups this afternoon. Y vamos a empezar diciendo que en la primicia. And we'll start by saying that first groups. Es el fruto primero de cualquier cosa. Is the first offering of anything. En el diccionario bíblico la define. The dictionary will tell you, as define it. Como la selección de los mejores frutos. As the selection of the best fruits. De la primera cosecha. Of the first of weeping. De los israelistas. Of the Israelites. En el Antiguo Testamento. The Old Testament. Esta selección se debía entregar a Dios. This is a selection that was given to God. Como ofrenda en cierta fecha del año. As an offering at a particular date of the year. Cuando la Biblia habla de primicia. The Bible talks about the first group. Lo establece como un mandato. It is established as a mandate. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo. Which we can find in the book of Exodus. 22. Chapter 22. Del 29 al 30. Verse 29 and 30. Si usted desea póngase de pie y léalo con nosotros. If you so desire, please stand and read it along with us. Gloria a Dios. Éxodo. Exodus. 22. Chapter 22. 29. Verse 29. Al 30. Con un amén lo leemos. In the name of man we shall read it. Amén. Amén. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estarás con su madre, y al octavo día me lo darás. Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits. The firstborn of thy son shalt thou give unto me, likewise shalt thou thine oxen, and with thy sheep. Seven days it shall be with his dam. On the eighth day thou shalt give it to me. Aleluya. Puede tomar asiento. You may be seated. Le dije que hoy estaremos hablando sobre primicia. I told you today we will be talking about first groups. Y estamos a 28 días apenas de este año. 20-24. And we're only 28 days into the year 2024. Y generalmente iniciamos el año con meta. And generally we begin the year with goals. Propósitos. Purposes. Motivaciones. Or evasional. Expectativas. Expectations. Algunos hemos entrado financieramente estable. Of some enter financially stable. Sin muchos problemas. Without too many problems. Nevera llena. Full refrigerator. Renta paga. With the rent paid. Salud. Health. Y etc. Etc. Y otros. Hemos entrado con las finanzas rotas. And we've been to the year with broken finances. Con rent atrasadas. With back rent meetings that we pay. Con deudas. With debt. Con tarjetas de créditos rebosadas. With expired or rejected credit cards. Enfermedades. Illnesses. Con familiares en la cárcel. With family members in prison. Desaparecidos. Disappearing. O muertos. Before you've been to the day. Etc. 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 Aleluya. Y he puesto como tema. And I put as a title today. Al mensaje de hoy. To today's sermon. Dame a mi primero. Give it to me first. Dame a mi primero. Give it to me first. Aleluya. Y vamos a buscar primera de reyes. We're also going to seek the first book of kings. Diecisiete. Chapter seventeen. Del doce al trece. Verse twelve and thirteen. Póngase de pie en honor a la palabra. We're going to send again in honor of the word. Primera de reyes. Verse. First book of kings. Diecisiete. Chapter seventeen. Doce. Verse twelve. Trece. And thirteen. Aleluya. Lo leemos en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Y ella respondió. Vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños. Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo. No tengas temor. Ve. Haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después hará para ti y tu hijo. And she said. As the Lord let God live. Have I not the cake. And but an apple meal in a barrel. And a little oil in the cruz. And behold. I am gathering two sticks. That I may go and dress. For me and my son. That way you may eat it and die. And Elijah said unto her. Fear not. Go and do as thou said. But make me thereof. A little cake first. And bring it unto me. And after. Make for thee and for thy son. A mí puede tomar asiento. Maybe see. Y ahora yo le quiero hacer una pregunta. So I'm going to ask you a question. ¿Qué pasaría con usted y conmigo? What would happen to you or I? Y en el tiempo de nuestra escasez. That if in the time of our end. Dios nos envía un día. God would send us an Elisha. May we be possibly waiting for a moment. If you want close your eyes. And imagine the scenery. Elijah arrives. Y le dice a ella, oye. And says to her, hey listen. Yo vengo aquí para que tú me des agua. I'm coming here for you to give me water. Elías le pidió agua a ella. Elijah was asking for water. Quizás en esa escasez. And perhaps when you have so little. Llega Elías. Elijah comes. Y te dice, mira. Yo estoy aquí para que tú me suplas. And says to you, look. I'm here for you to supply me. ¿Qué usted pensaría? What would you be thinking? What would you do? ¿Qué usted le diría a Elías? What would you tell Elisha? Think about it. Think about it. Think about it for a moment. ¿Usted sería así de? Así como no agitar. Would you say, of course. Here, have some. O le diría, oye, tú te estás volviendo a loco. Oye, tú te estás volviendo a loco. Or would you say, you're going crazy. ¿Qué te pasa? What's going with you? Oye, tú no ves que tengo un muchacho chiquito. Don't you see I have a little child? Es un solo jarro de arroz que me queda. It's just one little scoop of rice that I got. Y la botella del aceite está en el fondito. And the bottle of oil that I have is in a little bag. ¿Qué usted haría? What would you do? Aleluya. Entonces, pienso que nosotros diríamos, bueno, como dicen los hondureños. Oh, I'm crazy. ¿Estás loco? I would imagine that some would say, oh, you're going crazy. What's wrong with you? See, we are first. It's first, Elijah. I'm going to give to my child to eat first. ¿Por qué para las madres? ¿Cuántas son madres? Because for mothers, how many mothers? ¿Nosotros ponemos al hijo primero? ¿Qué pute el child first? ¿Después a la esposa? ¿Después a la esposa? ¿La esposa? ¿Después a la esposa? ¿La madre? A mother. ¿Y por ahí sigue la lista? And the list goes. ¿Nuestro trabajo va primero? ¿Nuestra amigo va primero? ¿Nuestra casa va primero? ¿Nuestra casa va primero? ¿Nuestra house goes first? ¿Pero Dios dice? ¿Pero Dios dice? ¿Ponme a mí primero? ¿Give to me first? ¿Despansa en mí? ¿Rest in mí? ¿Y yo voy delante de ti? ¿Y yo voy delante de ti? ¿Y yo voy delante de ti? ¿Aleluya? Elia venía con hambre. Elijah was coming hungry. ¿No dese? ¿Qué el arroyo se había secado? ¿That dress had dried out? ¿Por eso cuando él se llega primero le pide agua? ¿That's why when he gets 70s first asking for water? ¿Cuando él ve que ya tenía agua? ¿En el medio de las casas? ¿Upon seeing that there was already this water? ¿Entonces? ¿That's when? ¿El le pide comida? ¿That's when he asked him for food? ¿Vamos a volver a leer? ¿Let's go ahead and read again? ¿En Primera de Reyes? 1 Kings 17 Chapter 17 Verse 13 A modo de análisis In an analytical sense Elijah said to her Fear not Ve Go Haz como has dicho And do as thou have said Pero hazme a mí primero de ellos But make me Thereof Una pequeña torta cocida A little cake first Debajo de la ceniza And bring it Y tráemela And bring it on to me Y después And after Harás para ti Make for thee Y para tu hijo And for thy son Óigame Dios nos manda a suplir En medio de la escasez God commands for us to supply In the midst Of emptiness Or of grindness En medio de la necesidad In the midst of need Para probar nuestra fidelidad So that we can provide Nuestra obediencia And in obedience Aquí vemos dos escenarios And we see here too